¿Qué es la Comunidad Técnica? Bueno, hace exactamente un año lanzábamos un producto que se denomina Ligay Bestie Pack a la comunidad técnica, lo lanzábamos en este mismo encuentro ya que consideramos que es un producto muy técnico y requiere mucho estar cerca del asesor estar cerca de la comunidad técnica para poder explicar cómo funciona el producto para explicar el posicionamiento, para explicar la oferta de valor en ese año de experiencia la verdad tuvimos excelentes resultados tuvimos una muy buena aceptación del producto por parte de la comunidad técnica y obviamente se ha trasladado a los productores así que bueno, la idea era en este encuentro y en la disertación que hicimos recién fue contar esta experiencia y cómo nos fue con el Ligay Bestie claramente las malezas dominan el escenario, se vienen incrementando año a año se suman cada vez más malezas resistentes por lo tanto el foco del productor y del asesor está en el herbicida por lo tanto la compañía tiene que estar acompañando eso y no es la excepción de Dupont por lo tanto lanzamos este producto nuevo en la campaña pasada este año tenemos previsto algunos lanzamientos más pero bueno, lanzamos un producto de Ligay Bestie que la mezcla de dos productos muy técnicos para el control combinado de lo que es Gramiñas y Yuyo Colorado bueno, claramente Córdoba siempre lleva la delantera si uno mira y analiza los mapos de la red de malezas resistentes a Precid claramente cuando uno tiñe de color la prevalencia de las malezas Córdoba es la que más color tiene es la que más malezas presenta, la que más prevalencia la que más incidencia de maleza tiene a nivel de lote por lo tanto Córdoba siempre es un gran tomador de tecnología especialmente en lo que es herbicida en los últimos años por lo tanto la problemática sigue, está y Córdoba siempre está medio a la cabeza de todos estos problemas y bueno, con Ligay Bestie lo que hicimos fue agregarle un producto para el control de Yuyo Colorado obviamente el Yuyo Colorado empieza a dominar el campo agrícola por lo tanto con Ligay Bestie nosotros complementamos ese excelente control de Gramiñas que tiene Ligay más el sulfantrazone para el control de Yuyo Colorado por lo tanto el Ligay Bestie lo ponemos bien cerca de la siembra para que todos los nacimientos de Yuyo Colorado y Gramiñas que se den sobre la soja vayan complementando la residencia del producto con el crecimiento del cultivo de soja para poder llegar así con el lote lo más limpio ¡Gracias! ¡Gracias!